Lucas 22.47 dice así la palabra de Dios mientras Jesús estaba hablando se hizo presente una turba al frente de la cual iba Judas que era uno de los doce y que se acercó a Jesús para besarlo Jesús le dijo Judas con un beso entregas al hijo del hombre cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que pasaba le dijeron Señor echamos mano a la espada en buen chileno podríamos decir Señor echamos mano a la espada imagínate lo que le dijeron los discípulos estaban en el culto estaban en la iglesia y andaban con la espada uno de ellos hirió un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha pero Jesús le dijo basta déjenlos tocó entonces la oreja de aquel hombre y lo sanó cuántos bendicen al Señor por su palabra mire este acontecimiento no es un milagro más es el último milagro que Jesús hizo en la tierra Jesús sana la oreja de Malco y es el último milagro que Jesús hace antes de subir al cielo por lo menos registrado en la Biblia la Biblia dice que estuvo 40 días haciendo maravillas señales y milagros pero registrados en la Biblia es el último milagro que vemos en la Biblia el acontecimiento del milagro de la sanidad de la oreja de Malco aparece en los cuatro evangelios significa que si está en los cuatro evangelios es porque usted y yo tenemos que prestarle atención al acontecimiento hay acontecimientos que no están en los cuatro evangelios pero cuando un acontecimiento grande o pequeño está en los cuatro evangelios la Biblia dice que toda palabra de Dios ha sido inspirada para enseñarnos ¿cuántos creen que la palabra de Dios es la voz de Dios para nosotros? está en los cuatro evangelios pero solo Lucas registra que Jesús le sanó la oreja al siervo y solo Juan identifica quien era el discípulo, Pedro y el nombre del discípulo, Malco Juan 18.10 dice entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha al siervo que se llamaba Malco ahora ¿qué significa y qué nos quiere enseñar Jesús con esta enseñanza? ¿por qué lo dejó registrado en los cuatro evangelios? lo primero que quiero poner en tu corazón es que al principio de la historia aparece Judas si Jesús escogió a sus doce discípulos ¿por qué escogió a Judas? si Jesús escogió a él nadie se los escogió sino que él escogió a los doce discípulos la pregunta es ¿por qué escogió a un traidor para estar cerca de él? si Jesús sabía lo que iba a hacer Jesús sabía quién lo iba a traicionar significa que cuando Jesús lo escogió él ya sabía lo que iba a hacer significa que cuando Jesús lo escogió él sabía cuál iba a ser su error pero ¿sabe qué? gloria a Dios porque dentro de los discípulos hay un Judas porque cuando Dios te escogió y cuando Dios me escogió él ya sabía que quizás íbamos a cometer errores pero aún así sigue creyendo lo mejor de nosotros aún así sigue teniendo esperanza en nosotros aunque nosotros no creamos en Dios te tengo una noticia Dios sí cree en ti Dios sí cree en nosotros pero por alguna razón escogió a Judas y quiero que podamos entender siempre habrá un Judas cerca nuestro siempre tendremos que lidiar con la traición siempre tendremos que lidiar con la decepción siempre tendremos que lidiar con personas que están pensando hacer nuestro mal la traición no viene de afuera ¿sabe por qué? porque usted de afuera sabe que el enemigo te va a querer hacer mal pero cuando tú ves que alguien cerca tuyo en la familia, un amigo, alguien en el trabajo te quiere hacer mal eso se llama traición la traición nunca viene de afuera la traición siempre viene de adentro me encantaría decirte que cuando conoces al Señor y le entregas tu vida a Cristo y lo aceptas como tu Señor y como tu Salvador van a ver nunca más vas a tener traición nunca más vas a tener una decepción pero no es así vamos a tener traiciones vamos a tener decepciones pero podemos tener certeza que si Jesús pudo sobreponerse a la traición usted y yo también lo podemos hacer la decepción y la traición siempre la vamos a tener cerca tenemos que aprender a cómo sobrellevarla ¿cuántos de los que están acá han sufrido en algún momento de su vida alguna decepción? alguna traición ¿verdad? la traición siempre viene del que menos te lo esperaste pero por eso Jesús escogió a Judas él sabía lo que iba a hacer pero él lo mantuvo cerca él sabía lo que le iba a hacer por eso dice Judas con un beso traicionas al hijo del hombre hay una versión hay uno de los capítulos que dice cuando Judas se acerca Jesús le dice amigo ¿qué puedo hacer por ti? y en ese momento la contraseña que Judas le había dado a los que venían a arrastrar lo dijo al que yo bese ¿por qué? porque los discípulos estaban tan cerca de Jesús que se parecían a Jesús los discípulos andaban tan cerca andaban todos tan juntos que era difícil identificar uno del otro por eso Judas le dijo a los principales al que yo bese a ese resto y la traición es así un beso pero por detrás están planeando tu mal cuidado con los que te besan mucho cuidado con los que te adulan mucho no sé por qué está aplaudiendo pero gloria a Dios siempre vamos a tener traición cerca número dos te hago una pregunta ¿por qué Pedro andaba con una espada? es como que usted viene hoy día a la Santa Cena levanta las manos pero anda con una espada viene a la Santa Cena pero anda con así una cortapluma detrás viene a adorar al Señor pero anda con una pistola armada que nadie se dé cuenta mi pregunta es ¿por qué Pedro uno de los doce discípulos uno de los cercanos a Jesús tenía amaba a Jesús tenía revelación de quién era Jesús pero aún así andaba con la espada desenvainada por un lado tenía el amor por Jesús y por otra mano llevaba una espada esto me enseña que Pedro amaba a Jesús pero no tanto como para soltar su espada iglesia amar a Jesús te tiene que hacer soltar la espada amar a Jesús te tiene que hacer soltar las cosas que pueden dañar a otras personas amar a Jesús completamente te tiene que hacer un cambio de mentalidad completa hoy día y no me malentienda que es lo que lo traigamos a nuestra realidad hoy día espero que nadie ande con una espada hoy día acá que nadie ande con un sable pero quizás amamos a Jesús pero por otro lado tenemos cosas en contra de personas amamos a Jesús levantamos las manos pero salimos de este lugar y seguimos con los mismos vicios seguimos con las mismas malas palabras seguimos tratando mal a la gente el que el discípulo de Jesús tuviera una espada significa que no había entregado completamente su corazón a Jesús pero el venir a la iglesia mi hermano mi hermana es una vida donde Dios te va a enamorar cada reunión donde Dios te va a confrontar cada reunión si en una reunión Dios no te confronta con tu pecado no es una reunión porque esa es la presencia de mi primera experiencia con la presencia de Dios yo sentí tan fuerte la presencia de Dios que dije no puedo seguir hablando como estoy hablando no puedo seguir actuando como estoy actuando porque lo primero que hace la presencia de Dios la transformación de Jesús en la vida de un hombre es que te cambia por completo te cambia por completo y hay áreas de tu vida que Dios la va a cambiar en proceso pero hay momentos que Dios viene y te cambia por completo en un instante suelta la espada suelta la forma en como tú te te defiendes con los demás porque si estás en Cristo hoy día tú no te tienes que defender deja que Dios te defienda deja que Dios hable por ti deja que tus frutos hablen delante de la gente guarda silencio guardar silencio hoy día es hacer esto dejar la espada donde está suelta la espada no podemos seguir a Jesús y teniendo espadas en nuestras manos la palabra de Dios dice no es con espada ni con ejército no es con fuerza no es con ejército es con su santo espíritu Dios te va a dar victorias no con espadas no con esfuerzo con el poder del santo espíritu de Dios que lo va a poner sobre tu vida gloria a Dios número tres Jesús cuando Pedro corta la oreja de Malco Jesús dice esto basta déjenlos en paz Jesús pone orden y le da una instrucción clara ¿sabe lo que está diciendo? lo miró y dijo no necesito su ayuda ¿cuántas veces hemos querido ayudar a Dios y lo arruinamos? es como el meme lo quiso arreglar y lo arruinó mi hermano mi hermana la mejor forma de ayudar a Dios es obedeciendo a Dios él lo miró él lo miró y le dijo basta ¿qué están haciendo? guarda la espada no necesito tu ayuda tantas veces queremos ayudar a Dios pero cometemos errores herimos a las personas quizás con una buena actitud de fondo pero con un mal carácter y sobre todo sin amor la mejor forma de ayudar a Dios es amando a las personas ¿quieres ayudar a Dios? obedece a Dios ¿quieres amar a Dios? obedece sus mandamientos mire Dios es tan bueno que a los mandamientos le dio promesas Dios nos conocía Dios es Dios y Dios podría haber dicho mire tienen que hacer esto porque yo yo se lo estoy diciendo porque yo soy su creador pero Dios es tan bueno que Él nos conocía tanto que a los mandamientos le dio promesas si tú cumples sus mandamientos heredarás sus promesas pero hay muchas veces que queremos ayudar a Dios la mejor forma de ayudar a Dios es conociendo a Dios es amando a Dios y es amando a las personas Pedro amaba tanto a Jesús que lo quiso ayudar él vio que le iban a arrestar y quería impedir eso desenvainó la espada le cortó la oreja arrebatado ¿cuántos se identifican muchas veces con Pedro? que quizás tenemos una buena actitud quizás queremos hacer algo bueno pero somos enojones la ira nos nos envuelve y cometemos errores no por el fondo de mi actitud sino porque no hemos aprendido a controlar nuestro carácter y al no controlar nuestro carácter herimos a las personas usted le puede decir una verdad a la persona sin amor y la vas a herir pero tú le puedes decir una verdad a una persona con amor y esa persona va a crecer ¿cuántos quieren crecer? te tienes que dejar corregir te tienes que dejar amar por el Señor y la Biblia dice que el hijo que Dios ama lo corrige su hijo su hijo no crece por cuánta ropa le compras en el mall tu hijo crece cuando lo corriges cuando le enseñas dejémonos enseñar por el Señor pero hay una enseñanza dentro del corte de la oreja Jesús restauró más que una oreja Jesús restauró su oreja física Jesús hizo un milagro creativo hizo una maravilla restauró reconstruyó una parte física del cuerpo de este hombre y escúcheme bien con eso le devolvió la capacidad de relacionarse con normalidad con las demás personas si Jesús dejaba la oreja el hombre sin oreja todo el mundo lo hubiese identificado a este hombre por lo que le faltaba todo el mundo lo hubiese apuntado por lo que le faltaba por el defecto físico que tenía y mi hermano Dios ve el corazón pero la gente ve la apariencia lamentablemente y en el mundo la gente te juzga por tu apariencia yo no puedo ver a mi hermano y digo que buen corazón no yo lo veo que anda anda de Santa Cena hoy día anda con un outfit bonito Jesús restauró físicamente la oreja de este hombre para sanar sus relaciones interpersonales para que nadie lo reconociera por lo que le faltaba sino por quien era y eso es lo que Jesús viene a hacer en nuestra vida escúcheme bien fue el último milagro de Jesús el último milagro de Jesús nos tiene que enseñar algo Jesús mire era el enemigo lo querían venir a arrestar lo lógico era que hubiese reprendido a Pedro yo creo que Jesús dijo otra vez Pedro si o no yo creo que Jesús lo único que vio fue la espada quien fue todos apuntaron a Pedro pero muchos de nosotros no hemos sentido como Pedro quien fue Pedrito fue quien fue el que siempre se equivoco el que siempre mete la pata pero yo prefiero mil veces tener un Pedro arrebatado que un Judas que me bese y me entregue entonces en tu vida y en mi vida vamos a tener siempre Judas y Pedro vamos a tener personas que están cerca de nuestro corazón personas que creemos que están cerca de nuestro corazón pero realmente lo único que quieren es nuestro mal lo segundo que Jesús hizo al restaurar la oreja Malco era un siervo del sumo sacerdote significa que era aspirante a ser sacerdote Levíticos 21 17 mira lo que dice muy interesante que dijera Aarón ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás a su Dios para presentarle ofrenda de pan en efecto no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico ninguno que sea ciego cojo mutilado o deforme esto era la ley de Moisés en ese tiempo todavía se regían por esta ley entonces si alguien aspiraba a ser parte del ministerio si alguien aspiraba a tener un puesto de sacerdocio si alguien aspiraba a presentarse delante de la presencia de Dios tenía que tener esta cualidad no podía tener ningún defecto físico por eso Jesús vino y restauró la oreja de Malco porque dijo le voy a restaurar el ministerio no solamente le voy a restaurar la oreja física le voy a restaurar para que él tenga la habilidad de presentarse delante de mí sin defecto gloria a Dios que hoy día cualquiera se puede acercar a la presencia de Dios ¿cuántos de los que estamos acá tienen defecto? si hacemos un concurso de defectuosos ganamos todo todos tenemos defectos algunos son más altos algunos son más bajos algunos son más rojitos algunos son más blanquitos a mí a mí a mí de chico me decían señor Spock ¿puedo hacerle un close up a mi oreja? ¿se puede o no se puede? yo sé que la transmisión se puede pero acá ¿se puede en esta cámara o no? tocalo padre como que se le estaba yendo la pero bueno tengo la oreja así como en puntiagudo entonces a mí me miraba y a usted el doctor lo sacó así yo no sé algunos tienen las orejitas más grandes el que tiene las orejas más grandes porque escucha mejor al señor ¿por qué le digo esto? porque en mi adolescencia fue un defecto físico que toda la vida me molestaron hoy día soy el diferente por mi oreja diferente ¿qué quiero decir con esto? que cuando Jesús le sana la oreja a Malco él bien sabía que si él aspiraba a ser parte del sacerdocio él necesitaba su hijo entonces le restauró el ministerio Jesús en su último milagro nos dejó una enseñanza voy a sanar tu vida voy a sanar tu ministerio voy a sanar tu forma de relacionarte con las personas y voy a relacionar tu forma como te relacionas conmigo Dios sana nuestras debilidades Dios sana nuestros defectos pero Dios también sana nuestro ministerio yo creo que esta mañana Dios le puede devolver el ministerio a alguien en esta mañana Dios puede restaurar el sacerdote a alguien en esta mañana Dios puede levantarte en el nombre poderoso de Jesús lo tercero que hace Jesús le devolvió la fe porque la fe viene por él y el oír por la palabra Jesús en su último milagro dejó esta enseñanza yo quiero sanar tu vida yo quiero sanar tu ministerio pero yo quiero sanar la forma en la que me oyes es imposible caminar con Cristo sin tener fe es imposible caminar la vida cristiana sin tener fe no podemos dar cualquier lujo pero no nos podemos dar el lujo de no tener fe porque sin fe es imposible agradar a Dios si usted quiere vivir una vida de obediencia y de agradar a Dios usted tiene que vivir una vida llena de fe llena de fe tenemos un pastor de fe tenemos que ser una iglesia de fe tenemos que ser familias de fe tenemos que ser empresarios de fe tenemos que ser emprendedores de fe tenemos que tomar riesgos tenemos que ser hombres y mujeres que se llenen de fe todo lo que usted ve aquí no fue con dinero fue con fe es por la fe es por la fe es por la fe la fe no es vista la fe es por lo que yo estoy declarando tu vida se tiene que llenar de fe si Dios te ha plantado en esta iglesia tu nivel de fe tiene que crecer tu nivel de fe tiene que aumentar como pastor por lo que oyes Jesús no solamente le sanó la vida Jesús no solamente le restauró un ministerio Jesús le restauró su audición con un solo toque sanó muchas cosas hay veces que crees que Dios te está sanando de una cosa pero realmente está sanando toda tu vida Él sana tu vida Él sana tu familia Él sana tu ministerio y Él te devuelve la capacidad de volver a creer ¿sabe lo cuarto que hizo? con esto voy a terminar es que le devolvió la capacidad de seguir caminando porque el oído no solamente nos da la habilidad de oír es lo que nos da el equilibrio ¿sabe por qué prediqué hoy día esto? porque estuve todo el fin de semana con otitis ¿en serio? estuve todo el fin de semana con otitis y mi forma de caminar se hizo más lenta porque no estaba escuchando bien mi hija hace dos días me hablaba me tenía que gritar le dije no te escucho porque tengo otitis mi forma de oír cambió solamente porque tenía otitis imagínate lo que significa no tener el oído no solamente un defecto físico no solamente algo que la gente se puede burlar de ti sino que era la capacidad de no oír la capacidad de no caminar y esto lo saqué de la medicina dice el oído está estrechamente vinculado con el equilibrio del cuerpo y se presenta como una herramienta básica para conseguir este fin los canales auditivos tienen una serie de células que son las responsables de detectar cada cambio de posición en la cabeza dichas células envían información al cerebro para que este le dé órdenes a los músculos de este modo logre el equilibrio de todo el cuerpo Jesús en su último milagro vino a restaurar cuatro cosas nuestra vida nuestro ministerio nuestra fe y nuestra forma de caminar tienes que caminar diferente el que está en Cristo tiene que caminar diferente no podemos venir a la iglesia con espadas no podemos venir a la iglesia y al primer encuentro ¿qué pasa? bueno ¿y qué pasa? que me acompañe el pianista porque estoy muy carnal para mí cielos cantará santo pero sales de la iglesia y alguien te tiró el auto encima o la hermana que está sirviendo el café se demoró y ya por hermana o no hay espacio para cuidar a tu hijo en unetequich ¿dónde está el amor? no podemos caminar amando a Jesús teniendo una espada guardada suelta tus espadas suelta la forma como lo hacías en el mundo el que está en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron Dios hace todas las cosas nuevas no algunas cosas todas las cosas nuevas por eso Dios va a sanar tu familia por eso Dios va a sanar tu ministerio por eso Dios va a devolverte la capacidad de volver a creer otra vez y por eso tu forma de caminar va a cambiar tu forma de caminar va a cambiar pero tenemos que soltar la espada soltar el juicio pastor es que tengo un celo santo guárdate el celo santo la iglesia es un lugar donde personas defectuosas llegan no para que tú le apuntes su defecto para que todos podamos mirar al quien sana nuestras debilidades pero si al primer roce queremos cortarle la ¿sabes lo que menos mal que Pedro no era bueno para pelear porque ¿sabes lo que quería hacer Pedro? le quería cortar la cabeza pero como no era bueno para pelear el atolondrado le cortó la oreja vivir con espadas guardadas siempre te va a hacer vivir a la defensiva pero Jesús quiere restaurar tu vida quiere restaurar tu familia quiere restaurar tu manera de como te relacionabas antes con las personas quiere devolverte el ministerio quiere devolverte la capacidad de volver a oír con fe cuando perdiste la fe cuando dejaste de escuchar con fe no se trata simplemente de venir a la iglesia se trata de sentarse y oír con fe la única forma de que mi medida de fe crezca es por la palabra de Dios es oyendo la palabra de Dios pero esa palabra tiene que crear un cambio de actitud tiene que crear un cambio de mente Jesús no solamente vino a sanarte la oreja física Él vino a sanarte tu forma de oír yo declaro que este año vas a oír con fe más que nunca este año te vas a sentar en la iglesia y vas a entender la palabra y vas a escuchar y te va a hacer sentido la palabra y vas a poder sentir la revelación del Señor porque vas a escuchar con fe usted puede venir todos los días a la iglesia sentarse aquí y ver está mal ese foco está mal escrita la letra no me gustó como no me gustó que ese pastor se pusiera una chaqueta de cuero hoy día para la santa cena usted puede sentarse aquí todos los días pero sin tener fe pero lo que cambia lo que hace la diferencia es oír con fe porque el que oye con fe tiene nuevas fuerzas tiene expectativas se llena de gozo se llena de esperanza porque está recibiendo la palabra en el corazón y tu corazón se está llenando de fe pero cuando la fe viene al corazón del hombre lo que antes creías es que no podías hacer en Cristo si lo puedes hacer Jesús en su último milagro restauró más que una oreja restauró una casa restauró un ministerio restauró la forma de oír y por sobre todo le restauró la forma de caminar bien le dio equilibrio una vez más a este joven y eso es lo que Jesús viene a hacer en nuestra vida que suba el equipo por favor mire lo que provocó mi otitis hoy día hay veces que el corazón está en lo correcto pero tu oído no vienes a la iglesia porque amas al Señor pero le prestas oídos a todo el mundo si le prestas oído a gente que no tiene fe van a drenar tu fe pero si te juntas con gente de fe vas a volar yo siento muy fuerte que esta mañana es una mañana donde Dios quiere restaurar tu vida restaurarte el ministerio restaurarte las relaciones restaurarte tu fe y restaurar la forma en la que caminas la palabra de Dios si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos Él enderezará nuestras veredas ¿cuántos reconocen que solamente Él me pudo enderezar? solamente Él me pudo volver al camino correcto solamente Él me pudo poner en el camino correcto solamente Él me pudo poner mis pies sobre una peña y enderezar mis pasos Jesús en su último milagro vino a restaurar tu vida vino a restaurar tu ministerio vino a restaurar tu fe y vino a restaurar la forma en la que vas a caminar de aquí en adelante si usted lo cree póngase de pie den un aplauso fuerte al Señor aplausos 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 ¿por qué no levantas tus manos al cielo por un momento? perdón ¿puedo cambiar la canción? ¿cómo hacer? aquí estás como soy pastor principal ahora puedo cambiar la canción levante su mano al cielo y dígale aquí estoy restáurame Señor restáura mi vida restáura mi familia restáurame el ministerio restáurame el sacerdocio restáura mi fe restáura mi manera de cambiar en esta mañana Señor soltamos las espadas soltamos las cosas que hacemos para defenderlo soltamos las cosas que antes hacíamos en el mundo hoy día voy a soltar todo vicio hoy día voy a soltar todas las cosas que me extraía todavía del viejo hombre de la vieja mujer hoy día la santa cena al venir delante de la mesa del Señor te pido que me laves me limpies me purifiques de todo pecado en el nombre poderoso de Cristo Jesús yo siento la presencia de Dios esta mañana trayendo libertad de la muerte de Dios de la muerte de Dios mít cússes